qué tal amigos los saludamos nuevamente con mucho cariño todos los integrantes de club kayak manzanillo estamos aquí en la playa de oro con rumbo a mahawa y a peña blanca de la playa la peña blanca son aproximadamente dos kilómetros y medio rodeamos toda la peña blanca y durante el trayecto pudimos observar varios cardúmenes de peces mucho pájaro llevábamos cañas de pescar pero no logramos ninguna captura mientras íbamos trolleando un pato buzo se enganchó con uno de nuestros anzuelos y los muchachos del club kayak pudieron liberarlo con éxito de la peña blanca a la playa de mahawa hicimos aproximadamente tres kilómetros es un paraíso de esta playa nos tomamos muchísimas fotos vídeos nadamos un rato exploramos realmente esta playa es un paraíso y como cada principio tiene su fin llegó la hora de partir una hora aproximadamente la que estuvimos en la playa no nos queríamos ir porque estábamos muy a gusto pero pues teníamos que regresarnos pero lo disfrutamos muchísisísimo de la playa maja agua a playa de oro son aproximadamente tres kilómetros y medio durante todo este recorrido ya de regreso nos fuimos costeando por todo el cerro y nos pudimos dar cuenta de que había varias playitas muy bonitas también estamos muy felices de haber vivido esta gran experiencia amigos muchas gracias por acompañarnos en esta gran aventura nos vemos la próxima semana dios los bendiga vamos a ver y y y y y Gracias por ver el video